Hola, soy Perla Sánchez, Miss Expo Quinceañera Northwest 2018. Hola, soy Valeria Vera, Miss Quinceañera USA 2018. Tenemos una cita. Este domingo 25 de noviembre del 2018, de 1 a 5 de la tarde, en el Double Tree by Hilton Hotel en Portland, Oregon, al costado de Lloyd Center. Esta es tu oportunidad de audicionar para ser la siguiente Miss Expo Quinceañera Northwest 2019 o Miss Quinceañera USA 2019. Y los premios de las ganadoras son $1,200 en efectivo, banda, corona, ramo de flores, vestuario todo el año, maquillaje, zapatillas, accesorios, sesiones fotográficas, trofeos y una gran experiencia. ¡No te lo puedes perder!